Compañeras y compañeros legisladores, confesarles participo que en la madrugada de este día ocurrió el lamentable deceso del compañero Edgar Antonio Onofre Fuentes, trabajador del Senado de la República, con más de ocho años de prestar sus servicios en esta institución. Edgar Antonio Onofre Fuentes ingresó al Senado en julio del año del 2012 y se desempeñaba como Supervisor de Servicios Técnicos Especializados en la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Fue siempre un atento y respetuoso colaborador que participaba del buen desarrollo de los trabajos del Pleno y sin duda extrañaremos la presencia de este gran compañero. Enviamos a la distancia un abrazo fraternal a familiares, amigos y compañeros de trabajo y expresamos nuestras sinceras condolencias a su esposa e hijos. Les solicito amablemente que nos podamos poner de pie y guardemos un minuto de silencio en su memoria.